15 especies de arañas muy coloridas La naturaleza es maravillosa cuando creó a estas arañas con hipnotizantes patrones de colores en el cuerpo. Es esta característica colorida lo que las hace a las arañas las más atractivas para la vista. 15. Araña pavo real Es una especie de invertebrado arácnido que habita en Australia, en el estado de Cueslán, Nueva Gales del Sur y Tasmania. Los machos de esta especie están dotados de fuertes tonos amarillo, azul y naranjo en la aleta que tiene en su abdomen. Los machos al momento de cortejar a una hembra extienden sus aletas, lo vibran frente a ella para mostrar su atractivo colorido. Es un arácnido que se alimenta de insectos vivos o muertos y de vez en cuando se presentan casos de canibalismo. Tiene una excelente vista y puede lograr detectar a su presa a 20 centímetros de distancia, algo considerable para su pequeño tamaño. 14. Araña mariquita Su principal característica es la coloración de su cuerpo. Es de color naranja o rojizo con manchas negras en forma circular que se asemejan al de una mariquita. Suele preferir espacios con poca vegetación. Es por ello que se ubica en jardines, bosques de vegetación baja, orillas de la carretera, entre otros lugares. La araña mariquita construye un nido en forma de madriguera, un agujero en el suelo el cual tapiza con su telaraña. Utiliza su telaraña para atrapar a los insectos de los que se alimenta, como las hormigas, mostras, mariposas, abejas y otro tipo de arañas. Las hembras de esta especie son las encargadas de buscar los alimentos para las crías, mientras que los machos solo se encargan del proceso de fecundación. Número 13. Araña berrucosa arenata Se distribuye en Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Guatemala, Costa Rica, Panamá, en México, en los estados de Nuevo León, Michoacán, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Yucatán. Tiene el carapacho de color amarillo rojizo con la parte anterior de la región cefálica más oscura que la posterior. También conocida como araña con punta de flecha, es una especie de araña tejedora de orbes. Es de ambiente terrestre, construye su telaraña entre las ramas u hojas de los árboles en las primeras horas del día, retirándola después de que el sol se oculte. Durante las noches o en condiciones de climas desfavorables, ocupa como refugio alguna hoja que suele doblar y la sujeta con filamentos de seda. Número 12. Araña avispa El continente europeo es la zona en la que se encuentra la mayor parte de la población, pero se han expandido a otras partes del mundo como Asia, África y América del Sur. Se caracteriza por presentar una serie de rayas amarillas y negras que imitan la coloración de una avispa. También es conocida como la araña tigre. Se evidencia la presencia de dimorfismo sexual. Los machos miden aproximadamente 6 milímetros de largo. Las hembras pueden alcanzar hasta los 2 centímetros de longitud. Se alimentan principalmente de otros insectos. A pesar de ser pequeños, éstas pueden ingerir animales que dupliquen su tamaño, por ejemplo, pequeños murciélagos. Para cazar a sus presas, esta araña construye una telaraña muy fina y de color claro, casi imperceptible. Número 11. Araña cangrejo Cuenta con un buen sistema de ataque a sus presas, que va desde el potente veneno que inocula a sus víctimas, hasta la capacidad de cambiar de color para adaptarse a la flor o planta con la que se mimetiza. El cambio de color que transforma a esta araña en blanca, rosa o amarillo, tarda un par de días en hacerse efectivo. Cuando adquiere su nueva tonalidad, la araña cangrejo se queda inmóvil a la espera de su botín, constituido por mariposas, moscas o abejas. Su aspecto recuerda al de los cangrejos, ya que mantiene las patas delanteras más largas y llenas de espina, abiertas y preparadas para actuar como lo hacen los cangrejos con sus pinzas. Número 10. Araña saltarina Se encuentra principalmente en selvas o lugares tropicales, sin embargo, puede habitar en bosques, zonas montañosas y hasta en desiertos. Este tipo de araña se caracteriza por su gran agilidad en el salto y de allí el origen de su nombre. Además, posee una visión 3D. Se destaca por tener diferentes combinaciones en colores intensos, brillantes y tornasolados, tales como amarillo, rojo, azul, naranja, gris, negro y blanco. Todo su cuerpo se encuentra encubiertos por pelos, desde las patas hasta la cabeza. Y además, sus patas traseras son un poco más grandes que las demás. Estas arañas se alimentan del néctar de las plantas. También suelen consumir insectos. Incluso recurren al canibalismo en tiempo de sequía. Número 9. Araña del ratón Habita en el trópico de América del Sur y Central. Es llamada así por su gran parecido a un roedor. Son sumamente venenosas, pero no viven dentro de las casas. Las arañas ratón son arañas de trampas, lo que significa que crean sus hogares en madrigueras. Las trampas las ayudan a protegerse de los depredadores. Las hembras se lanzan tras la presa que se acerca a la trampa, incluyendo una mano humana. La araña teje seda hasta hacer una capa que cubra la madriguera y suelen camuflarse en el follaje. La araña ratón tiene colmillos duros que perforarán la piel. Las hembras viven por mucho tiempo, ya que rara vez salen de sus madrigueras. Y los machos viven alrededor de dos años. Número 8. Araña de espalda roja Se encuentra en Australia. La hembra alcanza los 10 milímetros. El macho mide de 3 a 4 milímetros. Se alimentan de insectos, pero también de animales como lagartos pequeños. Las hembras de esta especie son de color negro brillante, con una marca que asemeja al clásico reloj de arena de color rojo en la parte superior del abdomen. En esta especie ocurre el canibalismo sexual. El 65% de los machos resultan heridos durante el coito, mientras que el 12,5 mueren después del coito. Es un arácnido de hábitos principalmente nocturnos, que se han adaptado a vivir en zonas urbanas. Aunque los individuos de esta especie no son agresivos con los humanos, son responsables de al menos 600 mordeduras accidentales al año en Australia. Número 7. Araña, araña, eno, ploc, nata o bata Es oriunda de Europa. Fue introducida en América del Norte, donde ahora es muy abundante. Es un depredador porque se aprovecha de las señales emitidas por sus presas para encontrarles y darles casa. Tiene las piernas translúcidas y el abdomen globular. Es extremadamente variable en color, con una banda ancha de color rojo o con dos franjas rojas en forma de V. A pesar de su pequeño tamaño, este es un formidable depredador, de todo aquello de lo que pueda ser presa, incluso insectos superiores a su tamaño. La hembra enrolla una hoja que sujeta con hilo de seda en torno al saco de huevos de color azul grisáceo y lo vigila cuidadosamente. Número 6. Araña, argirodes, flavences. Se encuentra ampliamente distribuida en el sudeste de Asia y en Sri Lanka. La especie estadounidense es comúnmente llamada araña gota de rocío rojo plateada. Como otros miembros de este género, esta especie es un cleptoparásito que vive en la tela de una araña grande y alimentándose de su presa. Esta es una araña muy pequeña, con una longitud de alrededor de 3 milímetros. Las patas son de color marrón a marrón oscuro. El abdomen es amarillo pálido con varios pares de puntos, considerablemente abombada y muy brillante. Las hembras son similares en coloración, pero no poseen proyección cefálica y son más grandes que los machos. Número 5. Araña, leucauge, venusta. Es de amplia distribución. Se tiene registro de ella desde Canadá hasta Brasil, pasando por México. Tiene una franja plateada a lo largo del abdomen, recorrido por 3 líneas negras longitudinales. El resto del abdomen es de color amarillo verdusco. Las telas presentan una inclinación de 45 grados con respecto a la vertical y suelen estar agrupadas. Se les puede hallar en el centro de la telaraña que construye, generalmente de cabeza, dejando el vientre hacia arriba. Es de ambiente terrestre. Hay una gran variedad de hábitats en los que se le ha registrado. Se le puede hallar en arbustos bajos, huertos urbanos y árboles pequeños. Número 4. Araña, gasteracanta, cancriformis. También conocida como araña soldado. Se encuentran en Argentina, principalmente en Santa Fe. La hembra tiene un abdomen ancho con 9 espinas. Por lo general colocadas hacia cada lado y otras dos hacia atrás. El color de los individuos puede variar entre el amarillo, blanco, anaranjado y rojo. También hay de color negro. Estos colores son acompañados con una serie de manchas negras en toda la superficie. El macho es de menor tamaño, con espinas menos acentuadas que la hembra y no posee una coloración muy marcada. Número 3. Araña, teridión, grallator. También conocida como la araña hawaiana de cara feliz. Esta araña mide hasta 5 milímetros. Vive debajo de las hojas de las plantas, donde gira una red muy reducida. No usan la red como medio de detección de presas. Las vibraciones de las presas transmitidas a través de la hoja son detectadas y guían su orientación hacia posibles presas. Los machos mueren poco después del apareamiento, pero las hembras viven más tiempo y cuidan sus huevos hasta que eclosionan y capturan presas para las crías. Las arañas asumen una postura notable, que aplana el cuerpo contra la hoja, con las piernas extendidas y todas las articulaciones planas contra la hoja. Número 2. Araña amarilla. Es común de América del Norte, especialmente de las regiones al noreste de los Estados Unidos. Las poblaciones localizadas al sudeste de Canadá se caracterizan principalmente por su coloración amarillenta. El primer par de patas presentan una longitud mayor a las patas traseras. Habitan en jardines y ambientes con vegetación. Buscan refugios en los hogares de los seres humanos, donde construyen sacos de seda que utilizan como nidos, los cuales ubican generalmente en los techos, marcos de puertas y ventanas. Esta araña es una excelente cazadora nocturna, para lo cual utiliza sus largas patas delanteras para atrapar e inmovilizar a sus presas. Es uno de los géneros que puede llegar a practicar el canibalismo, consumiendo arañas de su mismo género, así como también sus propios huevos. Número 1. Araña metagrine bicolumnata. Este arácnido, este arácnido peculiar, parece que tiene una pequeña cabeza de un lobo negro o tal vez de un conejo en su espalda. No tiene glándulas venenosas y es absolutamente inofensivo. Esta especie fue descubierta en el año 1959 por el especialista alemán en arácnidos, Karl Friedrich Rohwer. Por alguna razón, este arácnido ha desarrollado este cuerpo oscuro, dos protuberancias en forma de oreja y ojos falsos de color amarillo brillante. Es que esta forma única del cuerpo podría beneficiar al arácnido al hacer que se vea más grande para los depredadores. Pero estas ideas no han sido confirmadas.